SANTO JESÚS ¿Qué sería de mí si tú no estás? SANTO JESÚS Santo es el coldero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? SANTO JESÚS Permíteme adorarte Levanta mis manos Permíteme decirte Lo mucho que le damos Permíteme cantarle Y costarle a tus pies Resultarme en tus heridas Que no te das a mí Permíteme adorarte Levanta mis manos Permíteme decirte Lo mucho que le damos Permíteme cantarle Y costarle a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de la sangre SANTO JESÚS 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.